Para empezar el día Buenos días, jueves 5 de septiembre, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias, TBC. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, confirmó que el crimen organizado se infiltró en las policías de al menos 50 municipios de todo el país. El funcionario no especificó el nombre de ninguno de estos municipios para no entorpecer las investigaciones y detectar los focos rojos para darles la mayor prioridad en la siguiente semana. Este jueves se reanuda la sesión en la Cámara de Diputados para destrabar la elección de la mesa directiva, luego de que la fracción de Morena rechazó las propuestas de Acción Nacional para su integración. En la lista está Laura Rojas, propuesta como presidenta de la Cámara, pero ha sido rechazada sin precisar si es por el nombre de Rojas o por algún otro integrante panista en la vicepresidencia. Fernand ya es presión tropical con vientos de 50 kilómetros por hora. Hasta el momento no hay afectaciones, pero continúa la alerta ante el pronóstico de fuertes lluvias en el noroeste del país. En Tamaulipas se mantendrá la suspensión de clases, mientras el ejército aplicó el plan DN-13 ante posibles deslaves y desbordamiento de ríos y arroyos. La defensa de Joaquín, el Chapo Guzmán, buscará que sea devuelto a México el dinero que pretende decomisarle el gobierno de Estados Unidos. Se trata de 14 mil millones de dólares que forman parte de sus bienes, por lo que desea que estos sean repartidos entre comunidades indígenas. El Chapo cumple cadena perpetua más 30 años adicionales en una presión de máxima seguridad en Denver, Colorado. El Departamento de Comercio de Estados Unidos impuso aranceles preliminares de hasta 30% a las importaciones de acero estructural de México. También de forma temporal, impuso cuotas de 141% al mismo producto, pero procedente de China. La medida no será aplicada a Canadá, ya que no violó las leyes que impone Estados Unidos. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias, TBC. El Departamento de Comercio de Estados Unidos.